¿Vivo? Sí, vivo, estoy colegiando. Tranquilo. ¿Es de Valencia? ¿Valencia? Sí. En el video donde fui a Cofrente, me llevé para comer unas gambas. Las hice a la plancha de la sartén en realidad. Y bueno, estaban buenísimas. Entonces mi hermano me preguntó de cómo se cocinaban, cómo se hacían y cómo se comen. Nosotros de Argentina estamos acostumbrados a comer carne. Y vine hasta el Mercado Central de Valencia, ya que vivo cerca. Y voy a comprar 7 gambones. El otro día los compré en Consum. Y me cobraron 2 euros con 15. Entonces también de paso voy a ver si el Mercado Central de Valencia es más caro o es más barato. de la plaza 2. Y con la plaza de Día que me quedé. Y con las de la plaza 4. Y con el sac de la plaza. Eso es lo que nos dejen. Tiene las piezas de las plazas. Todo lo que nos dejen. Y con las plazas. Cuando la plaza 3. Y con las plaza 3. Y con las plaza. El primer plaza 5. Bueno, no pude comprar gambones en el Mercado Central porque es muy caro, no tenían gambones pero había algo que es parecido y 7 de esos que se parecen al gambón pero que no es gambón 23 euros, yo contaba con un presupuesto de darme un gusto hoy de pagar 4 euros, así que vamos a consumar Muchachos, arrancó el fuego Bueno, le voy a enseñar a mi hermano a cocinar y a comer gambas En esta oportunidad la voy a hacer a la brasa, que me gusta mucho, sale un buenísimo La brasa está en congelada, quise comprar frescas en el Mercado Central pero son muy caras, muy costosas O sea, esta misma cantidad en el Mercado Central me valía 20 euros y esto en Consum 4 euros Yo en este momento le voy a poner solamente sal, sal porque está súper congelado Bueno, en realidad se hacen muy rápido, hay que dar la vuelta, más o menos el punto es cuando tomas este color Una cosa así, que se destroza un poco la cáscara, increíble muchachos, miren lo que es eso, miren lo que son esas gambas Voy a hacerlo solamente con una, luego me como todas las otras Esta es la manera correcta de cómo se come aquí en España, la gamba Bueno, lo que hago es, bueno ahora me voy a quemar porque recién lo saqué de la parrilla Se parte así y se le quita la cabeza, queda por un lado la cabeza y la corda por otro lado La cabeza no se come, es un poco hueca, tiene muy poquita carne, casi nada Pero lo que se hace es que se chupa Debe ser la parte más rica de la gamba Cuando es así a la parrilla no le pongo nada, ni siquiera limón Porque está tan bueno, luego con la cola, si, tenemos aquí la cola Lo que hago yo es, le quito las patas Quito la pata y queda la cola así Sin pata Y luego le voy quitando la cáscara Una vez que ya lo tengo pelado, que no tiene nada de cáscara Van a ver que ahí Tiene como una línea Una línea aquí arriba Que me imagino que son las tripas De la gamba Lo sacamos y ya está Queda esto Y este es el más grande Queda bueno Es ambrosía de dioses esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!